¡Nunca pensé verlo otra vez! Hubo toda clase de problemas la última vez que estuvo aquí. Esta vez espero que no traiga la mala suerte con él. ¡Buen juego, chicos! ¡Sí! La próxima vez Spike estará en nuestro equipo. ¡No lo creo! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Él ha vuelto! ¿Quién es el que volvió? ¿A dónde han estado ustedes? ¡Doc ha regresado! ¿Doc? ¿Hablas de... el dinosaurio solitario? Lo que veo es un día más Lo que veo es un día más Aprende a brillar con un nuevo sol Aprende a brillar con un nuevo sol Hoy sígueme Justo a tiempo para seguir Parece ir hacia su hogar A la tierra antes del tiempo Antes del tiempo Hoy presentamos el regreso del dinosaurio solitario Todos creían, amigos Que la buena suerte en el gran valle se había acabado Porque la roca saurus había sido dañada Yo traté de recuperar la buena suerte Al tomar un diente de un diente afilado muerto El único problema era... Que el diente afilado no estaba muerto ¡Ah! 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 Mi abuelo trató de salvarme Pero debía pelear con dos enemigos Y fue cuando Doc apareció Los dos dientes afilados nunca volvieron a molestar a nadie Gracias al abuelo y a Doc El dinosaurio solitario ¡Qué emocionante! Ahora sé por qué todos están tan emocionados ¿Y a dónde se fue el dinosaurio solitario? ¿Dónde ha estado? Él nunca quedarse en un lugar mucho tiempo Y siempre está solo Solito, solito Pues claro Por eso es el dinosaurio solitario Pero siempre que haya problemas con los dientes afilados Él estará ahí Dijiste problemas ¿O no es cierto? Sí Siempre parece saber cuando los dientes afilados vendrán aquí ¡Ah! Ustedes no creen... Tranquilo, Mordelón Él entenderá que eres nuestro amigo No lo sé ¿Cómo sabrá Doc que Mordelón es diferente? Yo se lo diré Doc no es un cuello largo al que le gusta que le digan cosas ¿Vendrá detrás de mí o no? No, claro que no Quizá Él nunca se metería con un niño Pero siempre se mete con los dientes afilados Cualquier cosa que vaya a pasar no pasará hasta que pase Así que mejor debemos ir a dormir bien para que estemos bien descansados De acuerdo Tienes razón, Ruby Buenas noches a todos Buenas noches ¿Qué hacen? Descuida Todo estará bien Si Doc es tan bueno como dicen Él sabrá que tú también eres bueno ¿Ah? Mordelón, no tengas miedo 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 ¿Acaso no entiendes? Soy bueno Nunca voy a ser un diente afilado malvado Tienes que creerme Soy bueno Viene por mí Viene por mí ¿Quién es el que viene por ti? El dinosaurio solitario ¿En verdad? ¿Dónde está? Estaba en mi historia de sueño Y trató de aplastarme con su cola Eso sí que da miedo, Mordelón Pero fue un simple sueño Y ahora estás despierto Así que no te preocupes A menos que te vuelvas a dormir O a menos que venga en verdad atrás de mí Hola a todos Mordelón tuvo un sueño de miedo En el que el dinosaurio solitario venía por él Yo también ¿En serio? ¿Y él trataba de aplastarte con su cola? No ¿Él trataba de aplastarte a ti? ¡Aquí viene! ¡Él viene por mí! Quizá... ¡Eso no es cierto, Sera! Solo venir por los dientes afilado ¿Ves? ¿Y qué quieren hacer? ¿Tratar de ocultar a Mordelón hasta que Doc se vaya? ¡Esa es una gran idea! Entonces eso debemos hacer Muy bien Yo trataré de distraer a Doc Mientras ustedes ocultan a Mordelón ¡Doc es lo bastante grande como para poderlo ver! ¿No? ¡Ay, sí! ¡Él es muy, muy grande! Su cuello es muy largo Y su cuerpo grande está Él desde arriba te puede ver Su mirada miedo da Camina sigiloso Por todo el valle va Y todos lo llamamos El dinosaurio solitario ¡Dinosaurio! Muy fuerte es su cola Dinosaurio Tiene un gran corazón Dinosaurio Él suena muy salvaje No querrás perdértelo jamás Dinosaurio solitario Dinosaurio ¡Doc! ¡Doc! ¡Ups! Lo siento Hola, chico ¿Cómo has estado? ¡Excelente! ¡Mira! ¡Aprendí a girar mi cola igual que tú! Tú deberías practicar un poco más ¡Lo haré! Quizá quieras enseñarme más trucos mientras estés aquí ¡Claro, hijo! Por cierto ¿Has visto una cuello largo llamada Dara por aquí? ¡No! ¿Quién es Dara? ¡Ah! Es una amiguita mía ¿Ah? ¿Amiguita? Sí Es la cuello largo más linda que estos ojos cansados hayan visto Recuerdo la primera vez que la vi Sus grandes ojos azules titilaban como las mismas estrellas Ella comprende mi soledad y ha sido mi compañera de viaje por mucho tiempo Un cuello solitario no podría pedir más ¿Pero cómo puedes tener una compañera? Se supone que andas por ahí solo Y lo estuve por mucho tiempo ¡Claro! Es por eso que te es posible saber cuándo algún diente afilado causa problemas Lo hago, hijo ¿Me ayudas a encontrar a Dara? Ella no conoce estos lugares Esperemos que no se meta en problemas Pero, Doc Si estás tan ocupado perdiendo el tiempo con Dara ¿Cómo tendrás tiempo para proteger a todos los comehojas? Ella dijo que me vería aquí No puede ser el dinosaurio solitario si ya no estás solo Aún no hay señal de Dara Sigamos buscando ¿Qué es lo que hacen? Creo que ellos buscaran algo ¡Viene por mí! ¡Ajá! Como siempre yo tenía razón ¡Vienen hacia acá! ¡Él me encontrará! Pie pequeño no dejará que Doc te lastime No, no, no Pie pequeño tal vez es muy pequeño para detener a Doc Cierto Por eso es mejor encontrar un lugar para ocultar a Mordelón En verdad no creo que ella esté aquí Tal vez decidió no venir Dijo que me vería aquí Y a menos que haya un problema, eso es lo que hará Es más grande de lo que era en mi historia de sueño de miedo Y por eso debemos ocultarte Bien, ¿a dónde Doc no pensaría en buscar a un pequeño diente afilado? ¡Claro! ¡Las rocas! Deprisa, todos cubran a Mordelón y nos moveremos juntos Muy bien, todos deben guardar silencio La vida de Mordelón depende de eso ¿En serio? ¡Sí! ¡Shh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Mio de arrasocas resbalando! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¿Una sacudida de tierra? He pasado muchas de esas Sigamos buscando ¡Me sigue buscando! ¡Va a atraparme! ¡Hay que escondernos en otro lado! ¡Mi tener uno! ¡Ahora no! ¡Estoy pensando! ¡Pero en verdad tener buen escondite! ¡Muy bien! ¿Cuál es? ¿Y cabremos? ¡Ay! ¡Qué bueno que mi familia no estará en casa hoy! ¡Tu buena idea en verdad fue una buena idea, Petri! ¡Sí! ¡Muy buena idea! ¡Al fin puedo calmarme! ¡Ya veremos! ¡Aquí estar muy alto! ¡Dog no podrá encontrarnos! ¡Encontrar a quién! ¡Dónde! ¡Me encontraste! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se supone que alejarías a Doc! ¡Lo sé! ¡Pero lo prometiste! ¡Lo siento, Mordelón! ¡Pero todo estará bien! ¡Dog no te busca a ti! ¡Él busca a su amiguita Dara! ¿Cierto, Doc? ¡Doc! No puedo creer que seas amigo de un diente afilado ¿A qué te refieres? A que no tiene caso que sea su amigo Tendrás que pelear con él algún día ¡No lo haré! ¡Mordelón es mi amigo y siempre lo será! ¡Sí! ¡Y nunca pelearé con mis amigos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Buen truco el enseñarlo a hablar! ¡Oh! ¡Él aprendió eso por sí solo! ¿Ves? ¡Él es diferente! ¡Lo es! ¡Lo es! Tal vez pueda usar mi olfato para ayudarte a encontrar a tu amiga Ese día no llegará ¿Qué día? El día que yo acepte ayuda de un diente afilado ¡Pero ya te dije! ¡Mordelón es diferente! Jamás he tenido una buena experiencia con un diente afilado y no creo que vaya a empezar con eso ahora ¡Sígueme, pie pequeño! ¡No! Jamás te volveré a ayudar Como tú quieras, niño ¡Chicos! Aún creo que podría usar mi olfato para ayudar ¡Eso le impactará a Doc! ¡Mi ayudar! ¡Oh! ¡Yo también! ¿Qué opinas, pie pequeño? El que no quieras ayudar a Doc no significa que no debas ayudar a Dara ¡Tienes razón! ¡Ven, Mordelón! ¡Ayúdame a encontrar a Dara! ¡Tú puedes hacerlo, Mordelón! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Uf! ¡No con la nariz llena de lodo! ¡Oh! Este charco está lleno de manchas pegajosas de lodo Espero que la amiga de Doc esté bien También yo Pues andando ¡Debemos encontrarla! El olor es más fuerte por aquí Ella no debe estar lejos Pero ya buscamos por todos lados ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Pequeñines! ¡Por favor! Deben encontrar a mi amigo Doc para que me ayude a salir ¡Dara! ¿Me conocen? ¿Pero cómo? ¡Nunca encontraremos a Doc a tiempo! ¡Debemos sacarte de ahí, ahora! ¡Pero Dara, ser grande! ¿Cómo ayudarla? ¡Ah! ¡Ahí! Podemos usar esa palmera para sacarla Lo que hay que hacer es inclinarla hacia ella ¡Qué gran idea! ¡Allá vamos, Dara! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se inclina! ¡Aquí voy! ¡Vaya! ¡Eres un pequeño diente afilado! ¡Es cierto! Pero solo quiero ayudar Trata de sujetar la palmera para que te podamos sacar Un lindo y servicial diente afilado ¡Cielos! ¡Hay que ver para creer! ¡Chicos, aún está lejos! ¡Todos empujen un poco más! ¡Oh, no, niños! ¡Qué hacemos ahora! ¡No hacer nada! ¡Pura! ¡Pura! ¡Aaah! 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 ¿Así que por esto te retrasaste? ¿Y el amigo Mordelón? ¡Vaya! Arriesgó su pequeña vida para salvarme Lo sé Lo siento ¿Por qué? Yo fui quien se equivocó, niño Eres diferente Espero que puedas darle a un viejo cuello largo otra oportunidad ¡Pues claro! ¡Gracias, Doc! Oye, Doc ¿Por qué Dara y tú vinieron al Gran Valle? Pues, en realidad no tengo ningún pariente y quería que Dara conociera a Pie Pequeño a su abuela y abuelo Y a propósito ¿Dónde está Pie Pequeño? Allá arriba Disculpen ¿Quieres decirme algo? ¡Claro! Lamento haber dicho todas esas cosas Fue una... falta de respeto Hiciste lo correcto, hijo ¿Qué? Nunca me habían dicho cuando estaba equivocado, Pie Pequeño ¿Tú prometes seguir haciéndolo? Ah, por supuesto, Doc Sería bueno Vamos con los demás y te mostraré cómo hacer ese giro con la cola Estoy contento Y lo tienen que saber Con el círculo brillante Que brilla dentro de mí Cuando Doc volvió Tenía miedo de que Su heroísmo fuera a acabar Tú has dicho que Diente afilado es diferente Y estoy feliz de nuestra amistad Estoy contento Y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí Estoy contento Y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí Soy feliz ¡Suscríbete al canal!